¡Buenas chicas! ¡Bienvenidos a 2 y 2, 74! Y el día de hoy les vengo a traer un pequeño pero pequeñisimo spoiler sobre el capitulo 3 de la saga de Robo del Diamantito, que como saben Mike y Trolley se van a la prisión, la cual le han dado una sentencia de 4 años por aquel robo. Fui yo señoría, yo le enseñe. Es un perro muy listo. Sí, lo sabía. Señorita fiscal, por favor. Muy perdón. Uh, si es que es usted tan listo como atractivo. Pero la ley era ley y tengo que dictar sentencia. Muy señores míos, como jueza encargada de este caso, condeno al apuesto acusado a una pena de 4 años de cárcel. Y su perro será enviado a la perrera municipal hasta que se cumpla la sentencia. Se levanta la sesión. Cuatro años. Ha dicho cuatro años. No os preocupéis, chicos. Haré todo lo que pueda para sacarlos de allí. Y me ocuparé de Willy. Sí, sí, Willy. ¿Qué va a ser ahora de Willy? ¿Cómo diría Vegetta777? Ilegalísimo, ilegalísimo. Bueno, a raíz de todo esto, Mai y Trolli se van a la cárcel. Ahora, Mai en Twitter publica el boceto de una de las escenas del siguiente capítulo. Donde podemos ver a Mai renegando en la perrera y Trollino en su celda todo tranquilo y leyendo un libro inculpablemente. Y como saben, Trollino se echó la culpa para que no descubrieran que Mai puede hablar y hacer todas esas cosas y piensen que es un extraterrestre y puedan hacer experimentos y todo con él. Ahora, me tomé la molestia de mandar a redibujar esta escena para que podamos ver cómo sería aquel capítulo. Y empecemos a sacar nuestras propias teorías de qué pasará en el siguiente episodio de las perrerías de Mai. ¿Cómo lograrán salir Mai y Trolli de la prisión? Si no quieres perderte de todas estas curiosidades, no olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, de dejarte un pedazo de like y sin nada más que decir, me despido. Adiós. Muy buenas. Adiós. Adiós.